Amigos ya estamos de regreso en su programa auto estéreo mi nombre es Alonso Maldonado les quiero recordar que estamos, estoy transmitiendo desde el lanzamiento de la Audi A4 no les voy a platicar hoy el de la Audi A4 porque apenas está dando estrenamiento, ya que tengamos más información les voy a platicar de este coche, ya lo vi, está bonito, es un Audi, no niega su estampa, es un Audi, el interior también es muy bonito pero bueno ya les platico un poquito más de esto, pero les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono que son el 3192-4200 y el 3192-4266, también recordarles que si ustedes quieren entrar en contacto conmigo o me quieren mandar un mensaje, una pregunta, lo que sea, lo pueden hacer a través de mi página de Facebook como Interauto y a través de mi Twitter como arroba interautomotriz y mi Twitter personal como arroba lonzocero también nos encuentran como zona 3 noticias, tanto en Facebook como en Twitter y también como auto estéreo y tenemos el número de WhatsApp para que ustedes nos manden mensaje al 33 18 80 76 41 33 18 80 76 41 y bueno, este sábado voy a platicar un poquito, quiero platicarles un poco de algunos coches que fueron ya parte de la historia de la industria automotriz en México y por qué no me sugieren, o sea, yo estaba pensando en platicarles un poco, por ejemplo ¿se acuerdan de vehículos como el Taurus, como el Shadow o vehículos más clásicos? ¿de qué coches de este tipo o que ustedes hayan tenido hace algún tiempo? ¿les gustaría que platicaran un poco? ¿por qué no me mandan mensaje a mi Twitter, arroba interautomotriz o a mi Facebook como Interauto y me dicen, oye Alonso, por qué no platicas de yo tuve un, no sé, un Shadow y quiero que platiques del Shadow, ¿no? y lo voy a hacer, pero pues bueno, aquí necesito que me ayuden y que me digan yo quiero que me platiques de este, de un Topaz, no sé, de un Zuru, ¿no? creo que está todavía en la venta comercial, pues por qué no platicar, a lo mejor oye del Zuru de hace tanto tiempo y poder platicarles un poco de esto pero ahorita ya les voy a platicar de Kia que Kia es una de las marcas que ha crecido mucho en México no solo a nivel de ventas, sino también a nivel de distribuidores y a nivel de producto prácticamente en menos de un año ya tienen cinco productos, comenzaron con tres y ahorita ya se acaba de presentar el quinto que es precisamente este Kia Optima que es un sedán que llega al segmento de los medianos le hace Honda Accord, Toyota Camry, Ford Fusion Chrysler 200, que bueno, ya va a salir pero pues todavía sigue en el mercado, está este Chrysler 200 y este modelo se suma a la familia Kia que la incorpora o pertenece a esta familia Kia Sorento, Sportage, Forte y el recientemente presentado Kia Rio precisamente también a principios de mes y este Kia Optima, yo ya me subí, ya lo vi por fuera tiene un diseño interesante tiene líneas modernas, es deportivo en la parte trasera, en el pilar trasero donde, detrás de la puerta trasera tiene como un twist o como se switchean ahí la lámina de la parte trasera el techo y un cromo y el cristal o sea, ya que lo vean en vivo van a enterar, tal vez me puedan enterar un poquito más pero hay un momento en el que se hace por ahí como un twist en este último poste o el pilar C que le da un toque bastante, pues bastante interesante respecto a la competencia le quita un poquito de formalidad este segmento es muy formal y creo que cosas así le quitan formalidad y le hacen un guiño como a la gente que busca algo más deportivo o más juvenil pero con el espacio y el manejo de este segmento entonces creo que le hace como este guiño con algunas cositas va a llegar en cuatro versiones las cuatro versiones son LX, EX, SX y SXL las versiones más equipadas van a tener faros Bicenon van a tener luces diurnas tipo LED un kit deportivo también con calipes rojos spoiler, rines 18 pulgadas todo lo que se puedan imaginar que puede tener en cuanto a deportividad estas versiones más equipadas y en cuanto a conectividad por ejemplo, va a haber una pantalla táctil de 8 pulgadas y una computadora de viaje en el centro de instrumentos de 4.3 pulgadas y las versiones equipadas van a tener un sistema de sonido Premium Harman Kardon con 10 bocinas y va a tener también todas las versiones tienen llave inteligente con manos libres para la apertura de la cajuela y botón de encendido y en cuanto a seguridad y aquí es algo que sí me gustaría también destacar de la marca Kia es que se han preocupado por traer versiones o vehículos equipados en cuanto a seguridad desde las versiones de entrada por ejemplo todas las versiones van a tener siete bolsas siete bolsas de aire y tienen elementos de seguridad como lo es el asistente de arranque en pendientes sistema de detección del punto ciego frenado de emergencia luces de freno de emergencia frenos ABS control de estabilidad o sea viene bastante equipado y también ha tenido muy buenas calificaciones en cuanto a las pruebas de choque realizadas por Euroncap que Euroncap pues es si no la institución de pruebas de choque más estricta a nivel mundial si es una de las más estrictas y las que son referencia y el Kia Optima va a llegar con dos versiones de motores va a llegar con un motor bueno con un motor 2.4 litros de 185 caballos de potencia para las versiones LX y EX con una transmisión automática de seis velocidades y las versiones más equipadas que son la SX y SXL van a tener un motor turbo de 2.0 litros con 245 caballos y también una caja automática de seis velocidades y aquí se añade un elemento que le da un toque un poquito más deportivo la verdad es que a cualquier auto o sea cualquier coche que tenga paletas de cambio en el volante te da como o te transmite este esta deportividad de una manera diferente y bueno este lo va a tener no va a haber un motor V6 y aquí hay que ver cómo reacciona el mercado porque luego este segmento como que tenemos muy en la mente el que tiene que tener un motor V6 el más equipado a fuerzas aquí Kia no lo hace Kia llega con motores turbo un motor de 4 cilindos normal y un motor turbo de 2 litros con 245 caballos hay que ver cómo reacciona en este sentido la gente espero que bien porque finalmente el perfil y todo este tipo de guiños que tiene deportividad buscan un perfil de clientes un poquito diferentes o no tradicionales al segmento en cuanto a precios la versión LX que es la más la más accesible entre comillas tiene un precio de 315.900 pesos que me parece una buena opción o un buen precio de acuerdo al equipo que trae la versión EX 354.900 pesos la versión SX que ya tiene el motor turbo es la primera versión que tiene el motor turbo 410.000 pesos y la versión SXL que es la más equipada tiene un precio de 435.000 pesos creo que abarca prácticamente desde el escalón de hasta abajo en precio del segmento hasta las versiones más caras hay que ver como reacciona la gente les digo a la versión o a la opción o a la no opción de tener un motor V6 sino tener un motor turbo hay que ver como reacciona en este sentido la gente creo que es un coche bien equipado ya me subí no lo he manejado porque todavía no están las unidades para hacer la prueba como tal de manejo pero ya lo conocí en persona ya me subí a él los acabados me parece que se ven de acuerdo al segmento tiene un buen espacio interior tiene muchos detalles deportivos en general son los vehículos o los interés de Kia son interés agradables y bueno es el caso de este Kia Optima ya posteriormente espero manejarlo y así sabes que si se maneja no extrañé el V6 o si lo extrañé amigos sigan con la programación de zona 3 mi nombre es Alonso Maldonado muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3.30 hasta mañana y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo chau